Con el Tratado de Libre Comercio no hay vuelta para atrás. Necesitamos ya meternos de lleno a la tecnología, a ser más eficientes, tener más calidad y más producción, si es que queremos seguir dentro del mercado. El gobierno de Fox está decidido a seguir uniendo fuerzas con los equipos de trabajo en el campo y a impulsar la productividad y el diálogo. Necesitamos salir organizados, aprovechar los programas de gobierno que hay, porque de forma individual los aprovecharemos, pero no los potencializaremos. Por México, Gobierno de la República. ¡Gracias!